Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Parts Salad Español. Estamos en el Paper 9 que se titula Literatura medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de Literatura Española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos del Romancero. Los romances son poemas épicos o épico-líricos, casi siempre breves, compuestos originariamente para ser cantados o recitados al son de un instrumento. El Romancero constituye la poesía nacional por excelencia que representa una de las pocas cumbres excelsas en la literatura universal, capaz de llegar al alma de todo un pueblo sin distinción de clases y sin necesidad de preparación intelectual. Están formados por un número indefinido de versos octosílabos, con rima asonante en los pares, manteniendo casi siempre la misma rima durante toda la composición, mientras quedan libres los versos impares. Este es el resultado de escribir como versos diferentes de los dos hemistiquios de los versos heroicos, de los cantares de gesta, que tendían a las 16 sílabas y eran monorrimos. Los romances más antiguos son de finales del siglo XIV y principalmente del siglo XV. Se llaman romances viejos y pertenecen a la literatura popular y tradicional, con todas sus características de transmisión oral, anonimia, variantes, etc. Conservamos gran número de romances viejos porque en los siglos XV y XVI, como sucedió con la lírica popular, se recopilaron en cancioneros o romanceros, como el famoso cancionero de romances publicado hacia 1547 o el romancero general de 1600. También se han conservado con la creación a su vez de nuevos romances en la tradición oral moderna, con numerosas variantes en la península hispanoamérica y las comunidades judeo-sefardíes. A partir del siglo XVI hasta finales del XVII, muchos poetas cultos como Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, componen también romances a los que se les da el nombre de romances nuevos o artísticos, que amplían y renuevan el contenido temático y los recursos formales. Durante el Romanticismo y en el siglo XX, se conocerá una nueva floración de este tipo de romances cultos. Duque de Rivas, Zorrilla, Antonio Machado, Unamuno, Gerardo Diego, García Lorca, Alberti... Son varios autores que adentran estos temas. Según la teoría más admitida, los romances más viejos proceden de ciertos fragmentos de los antiguos cantares de gesta, especialmente atractivos para el pueblo, que los retenía en la memoria y después de cierto tiempo, desgajados del cantar, cobraban vida independiente y eran cantados como composiciones autónomas con ciertas transformaciones. Los oyentes se hacían repetir el pasaje más atractivo del poema que el cantor les cantaba. Lo aprendían de memoria y al cantarlo, ellos a su vez lo popularizaban, formando con esos pocos versos un canto aparte independiente, llamado un romance. Son los llamados romances épico tradicionales. Los juglares, dándose cuenta del éxito de los romances tradicionales, compusieron otros muchos, no desgajados de un cantar, sino inventados por ellos, generalmente más extensos y con una temática más amplia. Los autores desaparecen en el anonimato y la colectividad plenamente identificada con ellos los canta, modifica y transmite. Estos últimos se reconocen con el nombre de romances juglarescos. Los temas del romancero viejo son muy variados y se clasifican a base de temática. En el primer lugar tenemos romances de origen histórico legendarios nacionales. En este mismo tenemos varios. El primero es de historia épica. El origen y la temática se trata de Don Rodrigo, Bernardo de Carpio, los Infantes de Lara, Fernán González, el Cid. El segundo grupo se trata de la historia contemporánea. Se trata del Pedro el Cruel. Son como noticierios que se dividen en fronterizos sobre los episodios militares de la guerra de Granada y Morisco. El segundo grupo es de romances histórico legendarios extranjeros. El primero de ello es el ciclo carolingio. Trata de las historias de Carlo Magno, Roldán y Roncesvalles. El segundo es el ciclo bretón. Trata de la llamada materia de Bretaña. Leyendas caballerescas bretonas dadas a conocer por los romancoutois. Trata de héroes como Lanzarote y Tristán. El tercer grupo es de los romances de historias bíblicas y grecorromanas. Son tomados de las obras del mestre de clerecía. Los personajes sobresalientes son Saúl, David, París, Helena, Nerón. El siguiente grupo es formado por romances novelescos. Se trata de amor, misterio, venganza y aventuras. Por su importancia, aunque ya no dentro de la clasificación temática, hay que mencionar los llamados romances líricos, de escasa acción y con predominio del sentimiento, principalmente el amoroso. En cuanto al estilo, el romancero manifiesta una gran sencillez y sobriedad de recursos. Hay descripciones muy parcas y realistas, casi total ausencia de elementos maravillosos o fantásticos. Tampoco encontramos muchos adjetivos o metáforas. A pesar de ello, se consigue una extraordinaria viveza narrativa y los más variados efectos poéticos. Destaca en el romancero la inmediata composición de la escena y la presentación de los personajes, la aproximación a la realidad con una gran fuerza plástica y el arte de saber llevar, sin dilaciones, la atención del oyente hacia el núcleo temático. Se combinan admirablemente la narración y el diálogo. Mediante éste se consigue el característico movimiento dramático de muchos romances. La alternancia en la utilización de las formas verbales, es decir, presente con pretérito, es otro aspecto que anima la narración con el cambio de perspectivas temporales, desde un pasado lejano a un pasado cercano e incluso a veces a un presente o viceversa. Las fórmulas expresivas más utilizadas son las repeticiones de palabras o frase y el uso del paralelismo para conseguir una mayor intensidad emocional y rítmica. También se usan con mucha frecuencia las formas deícticas, apostróficas y exclamativas para conseguir mayor emotividad y recabar la atención del oyente. También hay otro aspecto importante llamado el fragmentarismo. El romance se centra en un momento determinado determinado de la acción. Los antecedentes no aparecen porque son conocidos o no interesan y se entra, como ya hemos dicho, directamente en el asunto. Además, con mucha frecuencia la narración se rompe bruscamente sin que se conozca el desenlace final. El resultado es de una increíble eficacia poética. Al atrapar al oyente en el misterio y la emoción y hacerle participar con su propia imaginación lanzada a una actividad creadora personal. Ahora os voy a leer un romance muy famoso de Grupo Romance Lírico Novelesco. Se titula Romance del Prisionero. Que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandría y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, coitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una abecilla que me cantaba el albor. Este es de los más conocidos romances del Romancero Viejo. El Romancero Viejo es un conjunto de poemas compuestos anónimamente durante el siglo XIV y el siglo XV. Este poema, este romance, es un monólogo en primera persona en que un prisionero, mediante la descripción de su situación y el relato de un suceso mínimo, expresa la amargura de su falta de libertad. El suceso no es otro que la muerte de un ave que le cantaba al alba. Es una narración de sus sentimientos, su padecimiento al estar encerrado y, a la vez, sus ansias de libertad frente al máximo esplendor de la primavera, es decir, el apogeo de la naturaleza. El siguiente romance se titula Abenamar y el rey Don Juan. Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro, que en tal signo nace, no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que decía. No te la diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande, brillanía. Por tanto, pregunta rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenamar, ¿aquesta tu cortesía? ¿Y qué castillos son aquellos? ¿Altos son y de lucían? El alambra era señor, y la otra la mezquita. Los otros son los alijares, labrados a maravilla. El moro, que los labraba, cien doblas ganaba al día. Y el día que no los labra, otras tantas se perdía. El otro es generalice, huerta que par no tenía. El otro, Torres Bermejas, castillo de gran varilla. Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Daré te narras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda. El moro, que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Este es un romance del romancero viejo anónimo de los siglos XIV y XV. Trata de un romance fronterizo e histórico de la época en que los musulmanes estuvieron viviendo en la península ibérica y tuvieron que convivir cristianos con musulmanes en un mismo territorio. El romance de Abenamar es un romance fronterizo, histórico. A pesar de eso, destaca por su calidad y su fuerza poética. Son justamente estos elementos dramáticos y líricos que alejan al romancero del estilo de la épica y dotan a romances como este de una innegable fuerza expresiva. Este romance nos habla sobre el deseo del rey Juan II de España de incorporar Granada a su reino. Este deseo nos es mostrado a través de dos diálogos del rey con el moro Abenamar y del rey con la ciudad de Granada respectivamente. Granada aparece personificada y convertida metafóricamente en una mujer. En el primer diálogo, el rey quiere conocer las riquezas de la ciudad admirada y para eso invita a Abenamar a decirle la verdad. Apela para ello a su naturaleza virtuosa, resultado de las circunstancias favorables que rodearon su nacimiento. Es decir, el mar en calma, luna llena. Este le responde con una descripción continuada de las mayores grandezas de Granada. Le habla de la alhambra, de la mezquita, de los alixares. Lo hace atribuyendo una armónica y admirable belleza a cada una de ellas. Ya en este primer diálogo podemos entrever el gran interés del rey por la ciudad de Granada. Pero este interés se verá sobre todo al final del poema, puesto que se manifiesta de manera ascendiente. Cada vez se hace más fuerte y expresivo su deseo. En el segundo diálogo, el rey le propone a Granada que se case con él, ya sea en el sentido literal de boda entre hombre y mujer, como en el sentido metafórico entre el reino de España y la ciudad. Quiere que se incorpore a su reinado. La granada mujer no rechaza al rey Don Juan, ni tampoco acepta la propuesta. Tan solo deja dicho que ya está casada con un rey árabe, aunque no dice que ella lo quiera. Solo constata el gran amor que él siente por ella. De esta manera queda implícita cierta incitación al rey Don Juan a probar su valor como amante, a demostrar con hechos que la fuerza de su pasión puede superar el amor del árabe que la tiene. Además, al final del texto podemos sentir como esta vaga incitación enciende aún más el deseo del rey. El poema está compuesto por 45 versos que se pueden dividir en tres partes. La primera parte, versos 1 a 10, se hace una descripción del personaje. En la segunda, entre los versos 11 a 36, aparece un diálogo que, a su vez, lleva a la descripción de Granada. La tercera parte, 37 al 45, hay un diálogo entre Juan II y Granada como mujer. El romance de Abenamar tampoco presenta un desenlace. Es una historia abierta, sin continuación definida. Presenta solamente la parte intermedia de una narración, el nudo o el desarrollo de los hechos. Está dotado de un cierto lirismo que llena de expresividad una escena que, contada de otro modo, carecería de brillantez y sensibilidad. Los personajes que aparecen son Juan II y el moro Abenamar. Por la forma en la que hablan, podríamos decir que no están en nuestro tiempo, sino algo más antiguo. Todo el poema sucede en Granada o cerca de ella y el punto de vista del narrador en objetivo. El lenguaje empleado es natural, el tono es serio y la cosmovisión del autor es idealizada. En el plano fónico encontramos personificación como el de Granada o en el de ponerle nombre a los cañones. También encontramos anáforas e hipérboles. El siguiente romance, también de grupo lírico novelesco, y es muy importante, se titula Romance de la doncella guerrera. Pregonadas son las guerras de Francia para Aragón. ¿Cómo las haré yo, triste, viejo y cano pecador? No reventarás, condesa, por medio del corazón, que me diste siete hijas y entre ellas ningún varón. Allí hablo la más chiquita, en razón es la mayor. No maldigáis a mi madre, que a la guerra me iré yo. Me daréis las vuestras armas, vuestro caballo trotón. Conocerante en los pechos que asoman bajo el jubón, yo los apretaré, padre, al par de mi corazón. Yo les quitaré los guantes para que las queme al sol. Conocerante en los ojos que otros más lindos no son. Yo los revolveré, padre, como si fuera un traidor. Al despedirse de todos, se le olvida lo mejor. ¿Cómo me han de llamar, padre? Don Martín, el de Aragón. Y para entrar en las cortes, padre, ¿cómo diré yo? Besoos la mano, buen rey. Las cortes las guarde Dios. Dos años anduvo en guerra, y nadie la conoció. Si no fue el hijo del rey, que en sus ojos se prendó. Este texto tiene un carácter fragmentario, pues está extraído de una obra mayor. Aún así, se puede observar fácilmente que el tema tratado es el de una mujer que decide vestirse como un hombre y así evitarle a su padre ir a la guerra al sustituirle. Con esto quiere transmitir la igualdad entre un hombre y una mujer cuando no estamos condicionados por lo que vemos. Esto se puede estructurar de la siguiente manera. En la primera parte, a modo de introducción, se produce una guerra, y el padre maldice a su mujer por no haberle dado ningún hijo varón que pudiera sustituirle en la guerra. La secuencia de la segunda parte está estructurada por un diálogo entre el padre y la hija. Ella se ofrece para sustituir a su padre en la guerra y propone disfrazarse de varón para no ser descubierta. La tercera parte será donde se desarrolla exitosamente un periodo de dos años de la hija en la guerra. En la cuarta parte se da un diálogo entre el hijo del rey y su madre, donde éste consulta con su madre las dudas que tiene sobre el sexo del caballero del que se siente enamorado. Y su madre le da varios consejos en forma de pruebas para que pueda descubrir la verdad, de las cuales la doncella saldrá victoriosa. En la secuencia de la quinta parte, el hijo del rey pondrá al caballero a prueba al invitarle a nadar, y éste huirá con un pretexto. Finalmente, el desenlace en la sexta parte, la doncella, que había sido seguida por el príncipe, llega a casa orgullosa de haber estado en la guerra como cualquier varón. Este romance es un ejemplo del tópico de la Virgo Bellatrix, el contrapunto de la dama débil y menestrosa y una variación del tema de las amazonas de la tradición clásica. Estas últimas están destinadas a la guerra desde la cuna. La doncella guerrera, en cambio, se ve obligada por circunstancias diversas a encubrir su sexo y a practicar la caballería o la guerra. El tópico se relaciona también con el de la mujer vestida de varón, otro prototipo de mujer valiente, muy popular en el teatro del siglo XVII por el suspense y los equívocos que causa. La incongruencia entre la condición de la mujer de la época y el papel masculino de los guerreros a la desgracia del padre por no tener hijos varones que vayan a la guerra se le une al hecho de que la mujer carecía entonces de la más mínima preparación y educación en armas. Se antepone la salvaguarda de la honra del padre y de la familia con el rey a la propia seguridad de la doncella en la guerra para la que no ha recibido formación alguna. La joven puede arriesgar yendo a la guerra es su condición de doncella, es decir, la virtud, virginidad y es por ello que asume al aspecto y el rol de un varón mediante una especie de antiguo travestismo negando su feminidad. Su definitivo y casual descubrimiento no puede poner en peligro dicha virtud por lo que la solución propuesta de modo inmediato es su matrimonio con el rey que se enamora de ella. Gracias por ver el video.